Muy buenas, soy Tony Blondetto y en esta ocasión os voy a enseñar cómo piratear la Xbox, cómo exploitear la Xbox, que piratearla queda muy mal. Necesitamos el Splinter Cell u otros juegos que ya mencionaré, en versión no Platinum sino normal, esta especie de adaptador casero con una clavija para Xbox en mando y otra para poder usar USBs, para meterle este pendrive y necesitaremos un pendrive compatible, que es recomendable que sea con poco espacio o con alguno muy antiguo. Si le metes uno muy nuevo, de una marca bastante buena o con mucha capacidad, las probabilidades de que lo lean serán menores. Entonces si es alguna tarjeta con el adaptador, alguna tarjeta de una cámara o alguna chorradilla, así va a ser mucho mejor. En el primer pad conectaremos nuestro mando y en el segundo conectaremos esto, que es el adaptador USB y el pendrive. El adaptador USB con el mando de la Xbox y la clavija para meter USBs y el adaptador USB propiamente dicho. Iremos al sitio de la consola donde se gestiona todo el tema de las memory card y veremos que en la segunda memory card, en una de las memory card veremos estos save games que previamente hemos metido desde el ordenador en el pendrive con un par de programas que os explicaré. Copiamos estos dos save states, es que este vídeo lo grabé y ahora lo estoy comentando, entonces es difícil de explicar todo paso por paso, pero os va a quedar muy claro. Ese save state de Linux y ese save state de Splinter Cell, esos dos los metemos en nuestra memory card. No hacemos una copia y los metemos en nuestro disco duro de Xbox. Aquí vemos que ya los tenemos metidos, ya hemos hecho la copia. Entonces ahora ya vamos a proceder a meter el Splinter Cell, ya os digo, es el Splinter Cell Platinum y funciona básicamente con ese juego, aunque también funcionaría con otro par de ellos. Funcionaría también con el Betch Assault y el 007 AUF. No deben de ser, ya os digo, no deben de ser versiones Platinum sino juego original. Cuando metamos el Splinter Cell tendremos que apretar en el mando el botón que acabo de comentar, el de abajo del todo, creo que es el A. Y arrancaremos el juego con el botón S presionado, el de abajo del todo. Presionado todo el rato para que no nos salga la intro del juego y toda la mandanga, sino que nos salga directamente un menú, que es donde tenemos que... Lo que va a hacer es que vayamos directamente a crear el exploiteo, la chispa para que, por así decirlo, para que salga la partida grabada, le damos y en vez de la partida grabada en realidad es una especie de hack que está hecho para poder accionar todo lo que hemos cargado previamente en el pendrive. Entonces vamos a ir a... quiero recordar que era Start Game, luego a Checkpoints, no a Checkpoints, no a Levels. Y ahí nos vamos a encontrar el que ya nos salta directamente con esta especie de error que da, que solo con estos tres juegos que he dicho. Que sí que hay que tener los originales. Se pondrá eso en rojo y ahí veremos que ya ha saltado nuestro menú, ¿no? El menú para hacer el backup. Entonces seguiremos básicamente los pasos de instalar el backup este. Y... es ir muy fácil, paso por paso. Yo lo hice de manera que me venía todo con un menú. Yo me compré un kit que me vendió en inglés. Me compré la consola por una parte, el Panzer Dragon Horta por otra y que quería ser... sí que lo quería tener original, por supuesto. Y... por otra parte, el kit con el USB modificado, el pendrive con todos los archivos y el Splinter Cell original. Hay que decir que, lógicamente, esto no es para piratear juegos ni nada de eso. Es para jugar copias de seguridad, para que no se rayen vuestros discos y para disfrutar de todo el software este que hay, que han hecho para el juego, para la consola. No os penséis que esto es para jugar copias de piratería ni juegos ni para hackearla. Que se puede, ¿eh? Yo no lo hago. A ver si va a venir la policía a mi casa un día. El caso es que, bueno... Voy a explicaros ahora un poco más detenidamente cómo va el tema de... Porque yo ya me dieron el pendrive ya hecho y todo, ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer es ir a un foro y te bajas un Endure. Un Endure ya veis lo que hay en un tutorial. Los del otro lado están muy bien, son muy exhaustivos. Aunque os va a parecer que es un lío, por eso os grabo este vídeo. Para que veáis que no es tan lío, es muy fácil. Lo copias a tu pendrive compatible. Que ya os he dicho. Y para copiar estos archivos, este Endure que te bajas, que simplemente es un zip con mil movidas. Utilizas un programa llamado Explorer 360. Creo que va más o menos así. Lo que instalas es el Xbox Media Center, el XBMC. Y yo le he metido... Que es lo que estoy haciendo ahora. Meterle el Evolution Dashboard. Hay varios dashboards, como estáis viendo. El Unleash, el Evolution X. Yo le he metido el Evolution X porque es el que me decía el tío. Que además el tío muy majo me pasó un manual. El inglés que me envió esto, me envió también un manual. Que luego lo enseño más adelante en el vídeo. Y aquí está pues eso, el Evolution X, que es el que voy a instalar. Hay varios. Podéis elegir el que más os guste. Pero bueno, este va bien. Simplemente es eso. Un dashboard lo que hace es manejar toda la parafernalia que le hemos instalado. Y proporcionarnos un menú y determinadas posibilidades. Que están bastante bien. Bueno, aprovechar que tengo tiempo a decir que seguramente con el tiempo y con los años, o con los meses, empiecen a salir el típico que viene a mi canal y que no sabe ni quién coño soy. Y solo viene en plan gorrilla para decir, no, pero no me sale esto, tengo este problema. Primero, yo no entiendo una puta mierda de esto. Simplemente os enseño que con un tutorial sencillo, como los que hay en el otro lado, esto se puede hacer perfectamente. Muchos usuarios vendrán y me preguntarán cosas que yo no tengo ni puta idea o que no quiero contestar porque son subnormalidades. Entonces me reservo el derecho para contestar o no lo que voy a hacer. Bueno, una vez que he terminado toda la instalación, simplemente seguir los pasos. Quitas el Splinter Cell. Y ahora lo que va a hacer es instalar el ShadowD, creo que es el ShadowD Colossus. El ShadowD, que creo que lo que hace es proteger algunos archivos para que no se borren y no te reviente todo esto. Porque lógicamente esto toca, es un Ebron que toca, sí, el ShadowC, que toca archivos de la BIOS, que lo que hace es modificar la BIOS para quitar protecciones y demás. Entonces el ShadowC lo que hace es protegernos un poco, pero aún así el programa nos avisa de que se nos puede joder algo si borramos cosas o que hagamos copias de seguridad. Haced todas las copias de seguridad de que queráis. Si al menos que seáis muy ceneques no vais a borrar nada. Y bueno, esto nos permite luego, además de la emulación que Xbox simula muy bien, de lo de jugar copias de seguridad y todo esto, no solo permite que puedas meter tus DVDs grabados, sino que además permite que con un cable de red, que ya haré otro vídeo para esto, pero que con un cable de red cruzado puedas conectar la Xbox directamente al portátil o al ordenador y desde ahí puedas pasarte juegos. Pero tiene que ser con un cable cruzado. Si no es con un cable cruzado, si es con un cable de red Ethernet normal, yo he probado a conectar la Xbox al modem y desde el Wi-Fi puedo transferir también con el Flash, este programa llamado Flash FXP y iMac, puedo transferir juegos directamente por Wi-Fi. O sea, configurando la IP y demás, que hay varios tutoriales también por YouTube y yo haré el mío probablemente, podemos ver, y aquí vemos que ya tiene un dinero de la instalación de la Evolution, pero vamos, que podemos, no hace falta ni que grabemos CDs, como la Xbox tiene un disco de 4 GB, podemos grabar, vamos, transferir eso por Wi-Fi y meterlo en el disco duro, que son 4 GB, pues eso, y cuando te casas de juego, pues lo borras y metes otro, o metes allí las ROMs de los emuladores y demás, o el emulador o lo que queráis. Es una cosa que hace que la Xbox sea muy completa y que, bueno, aquí más o menos he terminado el tutorial. Veis que, bueno, la tele que utilizo es esa de tubo, ¿no? No es la que, esta que tengo para hacer el tutorial es de, es de un, es una teleordenador que tiene varias conexiones, pero es que a la de tubo no me funciona, de momento tengo que comprar un adaptador. Y bueno, esto ha sido todo, creo que ahora os enseño el Ninja Gaiden, ¿sí? Pues lo que sé, pues lo compré, digo, esto juego a la de puta madre. En fin, no tengo mucho más que deciros y hay alguna cosa que queráis, que no entendáis de este vídeo, no preguntas por ahí de, no, me sale, tengo un problema, me preguntáis y yo haré todo lo posible por contestaros. Un saludo y muy buenas.